Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Cárdenas y a través de este video voy a ejemplificar rápidamente lo de las cadenas alimenticias o de las cadenas tróficas. Vamos a iniciar con la mariposa. La mariposa busca en la flor todos los nutrientes necesarios para sobrevivir. Esa mariposa se convierte en presa fácil del sapo, pero el sapo a su vez si se descuida puede ser el plato fuerte de la serpiente. Pero acá no acaba todo. La serpiente cuando muere será alimento de algunos descomponedores quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo. Gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Es muy importante los descomponedores en la cadena alimenticia porque son los encargados de cerrar la cadena alimenticia o trófica. Muchas gracias.